¿Por qué es un eslabón muy grande para lo que es la vida de todos los seres humanos? Nosotros estuvimos agarrando esta carrera por convicción, por amor al prójimo, y es alguien que está al pendiente de la vida de ustedes, de la vida de prevenir enfermedades, detectar a tiempo y forma las enfermedades y dar tratamiento para esas enfermedades. Entonces, creo que esto es un pilar muy importante en la sociedad. Por adelantado, felicitaciones a los amigos médicos, es una labor muy loable. En CESA tenemos médicos, pero creo que también es un equipo. Más que médico, yo me voy más a lo que es el Día del Trabajador de la Salud, porque ahí estamos involucrados todos, médicos, enfermeras, psicólogos, químicos. Esto es algo muy importante. Yo lo comentaba, y a lo mejor se van a enojar los padrecitos, pero yo les decía, para poder ir a darle gracias a Dios, tienes que ir sano. Para poder ir bien a la escuela, tienes que ir sano. Y es algo que yo creo que la población no está tomando en cuenta. Lo que estamos dejando al último es la salud. Entonces, pues si me preguntan si el médico es un pilar muy importante para la salud de todas y todos los ciudadanos. Pues agradecerles a ustedes que nos están dando esta apertura de comunicarnos con la población, de estarles informando. Yo les agradecería que nos apoyaran con eso, de los servicios que estamos brindando en CESA, y que pues estamos abiertos para toda la población. Que nos apoyen, nada más pedimos como requisito, su CURP, y cualquiera de las atenciones. Tenemos demasiados servicios, tenemos fisiatría, tenemos nutrición, tenemos psicología, tenemos laboratorios, y tenemos aquí lo que es un área de urgencias para lo que es atención de partos. CURP CURP CURP